Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos chicos, tengan ustedes. Hoy es 31 de diciembre del 2020, chicos. Se acabó el año, se acabó el año, se nos fue ya chicos. Bueno, pues adivinen dónde estoy. Así es, estoy en Tungas, chicos. Vine aquí en mi pueblo, estamos acá en casita de mi mamá. Pues aquí vamos a pasar el fin de año, chicos. Vino mi hermana, aquí está Mía y yo. Nosotros tres nos venimos para acá. Aquí vamos a estar, nos vamos a pasar en casa de una tía. Ahí donde está mi abuelita. Vamos a pasarnos allá entre primos, tías, tíos y pues mi madre. Ahí vamos a estar, chicos. Ahí les voy a enseñar poquito a poquito de lo que vamos a hacer. Hoy nos van a acompañar. Hoy les voy a enseñar pues de todo un poquito de lo que vaya a ver. Este día tan especial en familia. Estoy muy contenta, chicos. Estoy muy contenta porque vamos a estar aquí en familia. Y aparte ya tengo creo que como dos años. Dos años que no vengo aquí a pasármela aquí en familia. Con, pues ahora sí que, pues con mi familia, ¿no? De parte de mi mamá. Pues de mis papás, mejor dicho, porque siempre me la paso en Cancún y etc. ¿No? Entonces esta vez va a ser totalmente diferente. Ustedes me van a acompañar. ¡Qué emoción! Y bueno, chicos. Oigan. Apenas no tiene mucho que termine de bañarme. Entonces por eso traigo esto. Pero les voy a enseñar algo que... Vean, esperen. Déjenmelo. Ahora se los enseño. Déjenme acomodo. Vean, este... Este es un intercambio de regalo que Mía va a hacer. Nos dijeron que sea de botana y que sea de chocolates. Entonces ahí está, chicos. Yo lo hice, ¿pueden creerlo? No les enseñé porque pues la verdad tenía que apurarme y tenerlo súper listo ya. Entonces, así está. Puse aquí chocolates. Y puse aquí las botanas. Y aquí está una playerita. Que le voy a dar... A Mía le tocó a un primito. Entonces aquí está. Ese es el intercambio donde ella entró. Así nos dijeron que sean botana, chocolates. Y le agregué yo a esta playerita. Y bueno, yo voy a entrar en una rifa. Aquí está. Ese es mi detallito. Se va a hacer una rifa, chicos. Entonces, bueno, todos vamos a dar un obsequio. Y todos van a tener números. Y vas a sacar un número. Y dependiendo del número que sea, te ganas. Entonces, mira, por ejemplo, les voy a enseñar. Ahorita les voy a enseñar algo. Pégame. Vean, por ejemplo, este... Es de mi hermana. Ahí está, vean. Es para azúcar, unos vasos, una taza y una canasta. Está bien padre. Y esa es de mi mamá. Ahí está. Esto. Ay, creo que estaba pegado. Ya lo despegué. Bueno, aquí están unas tacitas. Y esta. Entonces, todo esto se va a rifar. Esto, esto y esto. Y todo lo que van a dar mis tías, mis primas. Y entonces se va a hacer una rifa de todo esto. Y ahora sí que dependiendo de tu suerte, de tu bendición, qué número vayas a sacar. Chicos, vean. Ya andamos aquí. Vean los regalitos. ¡Ah! Qué bonito todo, chicos. Este es... Este igual se va a rifar, chicos. Es de... Canasta básica. Es de alimentos. Y esto es de limpieza. Así está. Y estos son de intercambio de regalo de los niños. Hay que ver. Sí, es de la panería. Sí, es de la panería. Sí, es de la panería. Ahí está. Qué bonito. Chicos, vean. Comidita, comidito. Mucha comida. Mi señor. Son de chon. En la bolsa de estos tienes. No, yo no sé qué. Ah, creo que está en la carrera de... En pan. En tamales. En la camioneta de... En tamales. De Ángela. Tomal. Son de chon dulce, pero de pollo. Mi tortita de pollito. Ahí está mi abuelita. Ay, no es poca. Mi abuelita, mi mamá. Ana. Se toca doble, mami. Doble, mami. ¿Qué es? ¿Qué sabe? ¿Qué es eso? Tienes plata especial. Tienes plata especial. chicos vean el viejo, esos viejos se van a quemar, deja estoy super cerca, deja arremón ahí está, se van a quemar estos viejos, acá en yucatán acostumbran a quemar el viejo chicos, ahí está, mira, ese es el viejo y esa es la vieja, son dos, ahí está la familia chicos, toda esta es mi familia, todos, 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 primos, tías y ya está, mira, mira, a repente nos tomamos con esta ¡Vale, toquía, vale, toquía! 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 ¡Vale, toquía! ¡Suscríbete y activa la campanita! Chicos, oigan, van a quemar a los viejos, vean, ahí están, como les dije, ahí están. Se quema a los viejos y eso significa, adiós, año viejo. Ok, en Yucatán se hace mucho esa tradición, chicos, ahí está, quemándose a los viejos. ¿Ya? ¡Listo! ¡Ya les tiras tu masca! ¡Feliz año nuevo! ¡Ya les nos sentimos! ¡Feliz año nuevo! 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 Este es un juego, sí, por un ser humano. Ahí ya le tocó una mena. Hola, por favor, les desdijo a mi show. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es para que lo hagamos primero? Bien, no, ahorita. Quiero que me digan aquí, vamos también. ¿Qué ripamos primero, señorita? ¿Qué ripamos primero? Se va a ripar la canasta. Se va a ripar la canasta. La canasta es muy pequeña, ¿no? ¿Y el sexto? ¿Está bien? Está bien, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Y su papelito. Ese papelito se le va a ripar. Una mano salta, una mano salta. Una mano salta, una mano salta. Una mano salta. No, yo, mi sobrina. El primer número eliminado es... Vamos a escuchar 30 y siete. ¿Cuál? Treinta y siete. ¿Quién? Cerca. Treinta y siete. Es el primero. Bernardo. Bien, bien, bien. Agarra, firmenos y la perra. ¡Ah! ¡Cotilatechututa... Ta tatatatatata... jajajajajajaja. ¡Ahh, dale measure! ¡Jajajajaja! ¡íd Shield! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hizo la lupa y le estaba equiando la hija. ¡Despierto, no sirve! ¡Despierto, no sirve! ¡Suscríbete! ¡Ahora te voy a quitar la calentura! ¡Muy bien! ¡Ahora te voy a quitar la calentura! ¡Muy bien! ¡28! ¡28! ¡Pasa a reclamar su premio! ¡No, nadie! ¡Eliminada! ¡1, 2, 3! ¡Jajaja! ¡Ahora te qué es! ¡Ahora te gané! ¡Número 25! ¡Estinto! Esperemos que eres. ¡31! ¡Oh! ¡Te llamo! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Ahora no me gustan! ¡Ahora no me gustan! ¡Para mañana! jajaja pues por todo el año si ¿Y mira? yo quiero que te vayas yo quiero que te vayas con tu regalo ¡Ay tu deseo! ¡Ay tu deseo! ¡Ay tu deseo! 39 39 mami que vale que vale tu rebato tu rebato mami 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 primero tu ashrate 2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Te bailes, te bailes, te bailes, te bailes, te bailes. Te bailes, te bailes, te bailes, te bailes. Voy a abrir esta y ahorita les enseño que es, ok. Voy a abrirla. Chicos, chicos, chicos. Chicos, pues, bueno, chicos, hasta aquí llegó todo el videíto. Ya son las 3 de la mañana. Y, pues, bueno, aquí nos despedimos. Nos vemos mañana.